Ya pensé que te voy a decir Operarlo otra vez a tres A la fuerza Voy a operar porque este parasito no puede estar en ti Con eso, y si viene de Armando, ya No, es que así le decía, pero es que la GoPro ya no estaba grabando Jajaja Y que grabando, y la GoPro ya grabando ¿La GoPro? Suelda Vos echamos un palo tieso así como para operar este animal Aseguremos, nos queda grabando para operar Ajá Para asegurar no hay que quitar la batería Jajaja Más chula Ella ha andado agarrando así, mire, mire Yo pensé que ni iba a agarrar La verdad que sí Mira, operando anda Un ratito Vamos, Chele Vamos No hombre, agarra más Ya ahorita ya dejaste de agarrar Señor, está operado este camarada No hay para agarrar, mire Si, aquí Ah, pues sí, esos bichos dejaron barridos ¿Qué? Lo cruzamos, mira Lo cruzamos al otro lado por toda esa orilla Ah Ah, cierto ¿Para dónde agarramos entonces? Ah, ¿Pero nadando? Sí No, digamos de que nos venga a agarrar No, digamos de que nos venga a agarrar Vámonos por el centro entonces Y llegamos, mira, ve Armado, donde está aquella gran garza blanca, mira Cherche Como que es el Chele Ahí vamos a empezar a tastulear Mira, ahí es de empezar a tastulear Mira, ahí es de empezar a tastulear Allí hay chocalín Siente como que poca colora Sí, está, va Vámonos por debuérmelo Vámonos por debuérmelo Vámonos por debuérmelo Vámonos por debuérmelo No, no, no Vámonos por debuérmelo No, no, no No, no, no Vámonos por debuérmelo Vámonos por debuérmelo Sí Uy, pero aquí está el álago No, no Me voy a anclar a vos, cabrara Ahí está, ahí No, pero aquí puede ir parado uno Seguro que voy a ir a la misión Lléveno Arranquémoslo Démoslo a la misión Ay, fíjate que no se va a estar de mi papi Vámonos por debuérmelo No, vamos a hacerlo Vamos a arrancarlo Qué motor No, no Es que lo dejan así Es malo eso Se enoja No, es que hay veces que también Hay veces que también se pasa mucho La gente Sí Lo arruina y después no se dan descargo No se dan descargo No se dan descargo No se dan descargo, exactamente Es la misma pregunta No se dan descargo Ey, pero aquí está bien chivo Porque miraba el parado yo aquí Ve que Está pacho Está entre durito Está llenante ni vas a pintar ahí Ajá Y viene una creciente Chula ¿Por qué no nos hace? Aquí ya no te hace mucho Porque aquí abajo Estaba descargado Sí Pero si, mira el El tumbito altito Siempre Yo digo que siempre La delgada Si es demasiado grande Mira la chorrera que viene más rápida Ajá Pero yo así como yo Me cruzo esto Ay, ay, ay Hay una capa de arriba caliente Ajá Es que la caliente es la que le pega el sol Es la termal Y aquí son las aguas heladas Allí no cueviaron los bichos en la zacatera, miren Allí podemos ir a cueviar Agarrar unos cuantos chacaleles Con suerte le iba poniendo la mano a un... ¿Cómo se llama? No, a un lagaito No, a un lagaito A un lagaito A un lagaito Mira, agarrar el chacate Un solo Lo tiras por toda la orilla Un solo, un solo Un solo, un solo Un solo, un solo Aquí quedamos para todos Un solo Agarrele 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 Al escoger papá Escóngale Bien, 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 bien Bien, bien, bien No, no, no Yo no Oye Bien, bien Bien, bien, ahí anda brincando Ahí anda brincando Nada, son burbujas Ah no, las burbujas No hay nada Toma Quiero mandar Miren, ahí está uno Yo canto la cámara Agarrele Agarrele Miren Más al lado ustedes Dios chile Si Espérate No estoy cueviando Usted Usted No No Mira Un pescado Un pescado Es tan peor Este es un pescado Un pescado Una huevina Una huevina Tira la chale Tira la chale Porque la agarra Y la tiró En mi cama Pulguero Se quita el pulguero No No Es una mentira Dile No Nada Pero Fíjate como ¿Cuál es? ¿Cuál es? Una culebra Una culebra Es un caracol ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierdosa! Como que había más pescado allá abajo. Es que no hay, porque está más... No. Es que si han de haber pasado. Y es que por la otra orilla sí ha de ver, fíjate. Yo quiero que... No, no, no. ¡Dios, guarde! Pero vamos a ver y le preguntamos. ¡Dios, señorita! Vamos a ir a moverse. ¡Dios! ¡Dios! ¡Sesco! ¡Dios, dice la norma que ahí está! ¡La va a mover, mire! ¡No, yo no lo dije! ¡Sí, yo que no iba a ir a moverse a ustedes, ellos! ¡Sí, la empezamos a mover! ¡Vaya! ¡Ahí va Armando! ¡Yo no lo dije a Marlán! ¡Ayúdame, Marlán! ¡No, no! ¡Vaya a ir los pescados, Marrano! ¡Que estamos una parranda! ¡Ya no se van! ¡Ya andan muertos ya! ¡No! ¡No, hombre! ¡Andan barrios vivos! ¡Andan vivos! ¡La bolas que agarró el chelio, andan vivos! ¡Sí! ¡También agarré yo unos cuantos chocalines! ¡No te agarraste! 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 ¡Mira que no sé qué allá! ¡Y nada agarraba! ¡Viera! ¡Cuando yo me vine allá! ¡Cuando vos teniste! ¡Cuando vos teniste! ¡No te agarraste! ¡Agrí un animal que cuando le pide un ño! ¡A media manglera! ¡Cabe por! ¡Con el huevón! ¡Sí tiene! ¡Me dio no sé qué ir allá! ¡A traer! Pero yo como estilo tazaconte era vos! ¡Tazaconte! 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 Una almendra mira! ¡Uy seco! ¡Uy seco! ¡Ahí lo tiene! ¡Ah no! ¡Ah pues ahorita ya está terminado puesto! ¡Mira lo que nos pasó! ¿El qué? ¡Lévanos porque ustedes es más alto! ¡Sí, sí! ¡Mira camarada! ¡Una lebriancha como de dos metros! ¿Una qué? ¡Lebriancha! ¡Lebriancha! ¡Son como ballenas del mar! ¡Ah! ¡A la garza! ¡No ves que sin más lo golpea! ¡Sin más lo golpea! ¡Es verdad! ¡No me la cara le pegó a la garza! ¡Ah! ¿Y la agarraron? ¡No! ¡Se le fue! ¡No! ¡A ponerte estoide! ¡Mira ves! ¡Puro chacalele! ¡Hale nudo! ¡Hale nudo! ¡Y hay que armando ojo de islamito! ¡Ah! 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 ¡Levante la boya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bueno chicos! ¡Ahorita vamos a empezar a tatulear por toda esa orilla! ¡Que mire! ¡Mire! 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 ¡Hasta allá! ¡Arriba! ¡Para que vean la ventaja de este barco! ¡Obvio! ¡Oye! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Si! ¡Ay! ¡Nosotros vamos a tener! ¡No pasamos por el problema! ¡Ay! ¡Bien! ¡Y acá le van a dar el paro! ¡Yo de puntita voy aquí! ¡Le van a dar el paro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y entonces! ¡Don Pei! ¡Ven una vuelta a la lancha y que la amarre ahí! ¡Aquí hay una capa de tierra así algo dura! ¡Don Pei! ¡Ajá! ¡Don Pei! ¡Ahorita vamos a empezar a hacer bulla! ¡Baja! ¡A darle ríete entonces! ¡Vaja! ¡Chivo! ¡No te vayan a meter otra cosa vos! ¡Vaya vos! ¡Lo vamos a meter entonces a verle! ¡Que te cargas a cosas vos! ¡Pero te quiero ver! ¡Tiene una barrita! ¡Tiene una barrita! ¡Todo! ¡Ah! ¡Yo te dije que no trajimos la batería! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Todo como de 30! ¡Vamos a pasar que por encima pasemos! ¡25! ¡Sí! ¡Bueno pues! ¡Chile! ¡Metámoslo dentro! ¡A darle ríete! ¡A la agua! ¡Vos te van a dar ríete! ¡Porque no le pudiste baterías abondas! ¡Ya! ¡Es que vamos a la llevó toda la barra! ¡Es que vamos a la llevó toda la barra! ¡Ey! 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 ¡Bueno chicos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡Cuál! ¡Ahí está! ¡A ver esto! ¡Andale y dale! ¡Sube la lanca! ¡Bueno pues! ¡Empecemos a darle ríete! ¡Ale! 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 ¡Vos tenés fuerza! ¡Yo creo en vos! ¡Dale! ¡Bueno pues! ¡Ah! ¡Porque aquí no alcanzamos! ¡Déjame la ríete al agua! ¡Puey! ¡Se va a subir! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Puey! 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 ¡No va a empezar ahorita! ¡Puey! ¡Ayúdenme! ¡Puey! Yo ahorita... Quiero darle ríete! ¡Ya! ¡Me entienden! ¡Buenos miren! ¡Clásicas de acá! Cuando uno viene a pescar... ¡Ay! ¡Me traba una polla! ¡Eh! ¡Bien! ¡Tastulellas! ¿Qué es eso lo que van haciendo don Pei? Por si no conocen, obviamente es el que conocen. ¡Oh! ¡Se pone a darle ríete! ¡Así! perdónenme ahí que es el menú y a modo que explicado salga y se vaya y va a quedar digamos ya le puede ser el como se llama usted está aquí metido perdónenme ahí quedan en el trasmayo y aquí viene otro y los agarra y se los come ya vamos allá entonces ya les expliqué como es lo del trasmayo cuando uno le pega ahí afuera y el pescado se viene aquí ustedes eran el pescado y yo era el que el pegué y ustedes se vinieron a nadie quedan pegados en el trasmayo bueno pues va pues muchachos quiero ver un pescado sáquenlo enseñenme el pescado chepe no hombre recién sáquenle pues un pey quédensele aquí el mero 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 experto sáquenlo mire de este chacalín es que chacalines hay ufale va ahí está es que aquí se va a hacer un sopón de puro chacalín camarada y mire rompe como se mete ve no voy sentenciado a morir una jaiva ay huelacha espérate y es que crees que voy a hacer eso no duele vos mirela déjale que haga como te mueve no te voltó no, 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 no solo a ponerle la manuela chiquititas animalas esas animalas le dan el saborcito a la sopa así o no a la mariscada y digamos ya vamos a esa vamos a un sopón de esa con ay perdón con chacalín y unos cuantos pescados ay no, 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 no no, no, no dale ahí va a haber otra es que este encontró el vivero vamos Chele encontraron el vivero la jaiva dale, dale, dale metela pero es pescado grande todo está cerrado todo está cerrado toma, treta, fácil ah se me fue me espino no, pero a ustedes no le tienen miedo eso me espino ah dele, métala que no es hombre ah dele suquela ya podemos ver como está aquel otro también mira yo no soy sáquelo, sáquelo, sáquelo no, es muy chiquita su mano entonces de allí sí se puede meter la mano real con eso a dónde para es que mirame la cueva es grande pues es demasiada demasiada no, no es tan grande vaya ahí vos como con flamenco no, es que de aquí para allá la agarro feo yo agarro algo así ah pues métase bien hasta adentro a mí no me pegó espérame perdón sorry me va a pegar estaba grande sí, es que aquí en estas partes son donde vive el pescado yo ya los yo ya sé bien porque estas son como madrigueras no sé si usted sabe metala, metala allí sin miedo al éxito los que faltan todos los más miedos sí, cabrón qué miedo yo nada yo yo hay con todo y pata me fuera con todo y pata espera la cámara anda, métete dónde espérate vamos a enfocar bien porque don Pey está agarrando unas clases de pescado que no cualquiera logra agarrar en esta zona que quede, claro ¿me entiendes? ay, ay espinero miren, miren miren allá don Paja vamos don Paja bendito uy, qué es esto mire Chepe es el vivero camarones es que es el vivero mire, mire 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 un animal un animal un animal me pegó la panza un gran cañer sáquelo sí uy este es el palo lo tengo agarrarlo agarrarlo ¿qué es? ¿qué es? hijo de puta también este pey lo está dejando ir chicos, chicos la matata la matata la matata vos vas a acuallar hombre agarrarla la matata la matata la matata tráigala pues tráigala tráigala aquí es el vivero muchacho sáquelo 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 aquí ya la armamos ya Chepe pero no hagas bulla sí aquí animalón oiga, 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 oiga el sonido ahí está, está, ve mire, ven tremendo, mi marrón chiquita, chiquita, margarita esta seguro que no está rota mire, rayona no hombre, esta es la del... ah, bien no, la matata de nosotros no, esa me dijeron que... es que esa es del trasmayo papayito, esa por eso dicen que la otra es la del trasmayo está bueno porque era pescado es que hay mucha agua agarrarla no entiendo ni modo tal vez en cuevo ¿cuál palo? este es el tromón el palo ah, sáquelo entonces agárralo Chepe agárralo que era? ay dios, Chepe no te digo no es grande no, pero animal en carrera venía que es cholo hey, vos voy por ahí tiene ese olado como quiera a ver qué cuento 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 que es bien cholo va a querer pero animal en carrera ahí iban mi miedo me dio ajaj chepe chepe ponganse buzo dale dale mire 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 mojarrota como de huevina ah huevina es lo mismo sale familia es tía hermana buzo buzo seco la agarró seco se me fue mire Chepe ay dios allá va échale tíratele láncesele dele hombre más aguado este le van dele tírese una gran vara vengase métala métala no hombre se le lanzó papá uy 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 algo grande algo grande si tiene paja y que era chacalín yo dije que era que fue bicha que era no es que si sentía agua que paso y que se le fue o que ay dios si la cantidad me hubieran dicho muchacho yo hubiera levantado allí palabra palabra ni un pescado hubiera dejado yo pero como pey anda viendo allí hombre hombre más aguado ni pescar sabe si se fueron vaya la chacalinera no creo encima saben atrás de ahí la regalan no me la catearon se pasaron ustedes yo no hubiera dejado ir un pescado de eso que les quede claro que vienen a hacer todo aquí pues siguen cueviando ya no vayan a cueviar hay otro medio que no quede levantado si vayan a cueviar 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 vayan a cueviar